¡Hola, youtubers! Soy Díaz Cody, con un nuevo vídeo para el canal, y en este caso no estoy en España, estoy de viaje. Y he de decir que, vale, para empezar, hace unos días fui buscando tiendas en plan de cómics y tal, para encontrar manga, My Hero Academia y tal, ¿vale? Y he encontrado varios sitios, he estado yendo a varios sitios, y la verdad es que hay bastantes sitios por aquí, con lo cual guay. Hay muchos sitios de cómics, he encontrado muchas cosas y, mirad, por ejemplo, aquí tengo cuatro que pillé el otro día, que son el tercero y el cuarto con la portada en blanco, o sea, la versión de la portada en blanco, luego la portada B del número 5, y luego la portada exclusiva de convención del número 7, que es increíble, o sea, mirad el logo, lo gráfico, es la hostia. Y además este tiene tapadura, con lo cual no es tan fácil de romper, ni es tan blandito como los otros, que los noto muy bland y blue, pero son la hostia aún así tenerlos, ¿vale? Luego aquí tengo, mirad, el número 8, que me lo encontré esta mañana por ahí y dije, guau, pues también me lo llevo. Y hasta ahí todo bien, ¿vale? O sea, pensaba enseñároslos en mi siguiente vídeo reseña, digamos, de los cómics de Sonic de IDW, tenía pensado hacerlo, ¿vale? Pero luego, en otra tienda, encontré esto de aquí, porque todo esto está de importación de América, ¿vale? No estoy en América. Pero luego en otra de estas tiendas, encontré algo que me hizo decir, mira, ya está, tengo que hacer unboxing, porque esto, esto es la hostia. ¿Sabéis lo que es esto? Es un pack que te trae los cuatro primeros números, además de que el primero te viene dos veces, uno en versión normal y otro en versión sketch. Y tengo entendido que es bastante limitado, con lo cual es la hostia tenerlo aquí en mis manos, ¿vale? O sea... Y luego aquí, pues también te trae como una tarjetita, la cual os la leeré ahora, ¿vale? Os la traduciré más bien. Pero bueno, ¿qué os parece si os vamos abriendo, tío? Que llevo todo el lío esperando abrirlo a cuando llegar aquí de nuevo, con vosotros, viéndolo, ¿vale? Porque no se me apetecía enseñároslo, con lo cual aquí lo tenemos. Que por cierto, también en este viaje me he pillado esta camiseta y algunas otras que tengo por ahí de Sonic, por comentarlo, ¿vale? Nada más. Pero anda, que yo soy muy impaciente y quiero abrirlo ya. ¿Veis aquí los cómics, vale? ¿Los veis? Vamos a abrir esto de una vez, porque... ¡Ah! El plástico. Adiós plástico. Mirad. El plástico se está yendo a la mierda. ¿Veis este plástico? A la mierda. Vale. Luego, a ver, el papelito este. Vale, la parte de atrás está en blanco, lo cual no me esperaba. Pero, mira, os lo voy a leer así porque sí. A ver. Bueno, Sonic the Hedgehog pone... Vale, con esto que sale siempre en la primera hoja de todos los cómics. Esta imagen, este render de Sonic, ¿vale? Que está bien. Y es la estrellita en los rines. Vale, una nueva era para Sonic the Hedgehog comienza aquí. Sonic ha vuelto para una nueva aventura. Y se está uniendo con sus amigos, viejos y nuevos. Este set, esta caja, colecciona los primeros cuatro números de esta nueva serie. Incluyendo cuatro con portadas que se conectan entre sí. ¿Vale? De la estrella superartista Tyson Hedge, el que hizo la intro de Sonic Mania y los cómics de Sonic Megalife. ¿Vale? Además de un... De que para el primer número, pues hay una versión en boceto, básicamente. Así que aquí lo tenemos... Ah, puedo tocar ya este cartón. Y puedo ver ya esto sin la tarjeta de por medio. Mirad que guay es... Ay, no tiene ningún logo de por medio esto. Tengo entendido que estos cómics tampoco tienen ningún logo de por medio. Porque me suena haber visto hace meses el unboxing en algún otro canal de estos americanos. ¿Vale? Así que... Oh, Dios. No, no tiene el logo, ¿verdad? No tiene el logo. Mirad que bonito. Ah, aquí Sonic y Tangle. Vale. Aquí Sonic & Knuckles, que es... Mira. Es realmente el que tengo aquí. No, mirad. Sonic y Tangle. Este es otro de Sonic y Tangle, ¿vale? Pero el de Sonic es igual, solo que... ¿Vale? Aunque este no tiene el logo tampoco. Vale. Vamos a quitar esto. Luego ahora, el número 2, que tiene a Amy. ¿Vale? Y luego... A ver. Vale. Ahora, el 1, en plan... Es así, que no tiene nada directamente. Pensaba que tendría el boceto, porque es lo que ponía. Pero da igual. Y luego aquí sí que tenemos el número 1, ¿vale? Mirad que guay. ¡Ah! Con lo cual, esos serían realmente... Espera. Coño. Que si tenemos aquí los 4 primeros... ¡Ah! ¡Que se me cae! ¡No! ¡No quiero que se me caiga! Vale. Que si tenemos aquí los 4 primeros así, con la portada que se nos conecta, pues... Lo suyo sería, pues... Enseñarlo así. Que... Que no se ve muy bien, pero da igual. Por internet lo podéis encontrar a la mejor calidad. Y no sé, la verdad, me hace mucha ilusión tener en papel los cómics de Sonic de IW, ¿vale? Aquí todo es ordenado, como podéis verlo, pero da igual. Pues la caja se ha quedado un poco vacía, como podéis ver. En plan... Sí, pero da igual. Que la voy a utilizar para ver a estos cómics dentro más tarde. Y la verdad es que es genial, ¿eh? O sea, y luego... Ah, la textura del logo es distinta. Vale, perdón. Es como más plasticosa, no sé. Pero bueno, da igual. Que nada, aquí tenemos los... Bueno, aparte del número 6, tenemos todos los números que han salido hasta ahora. Ojalá poder encontrar el número 6, pero no sé, lo veo algo complicado. Porque... No sé por qué, en ninguna tienda lo tienen. O sea... Qué puta locura, pero da igual realmente. Por un número, ¿a quién le importa? Con lo cual, eso sería, chicos. Si no lo habéis visto todavía, os recomiendo ver mi serie de vídeos hablando de estos cómics. En plan, dando mi opinión y tal de cada número, porque lo he estado haciendo. Y no, no me lo he descargado de internet así por las malas. Me los he comprado con Amazon Kindle y tal. Porque luego viene gente que me dice... Oye, Scotty, ¿dónde lo has descargado? Y es como... Y les pongo el link ahí de Amazon, ¿vale? Para que se descargan en digital el cómic y lo compren con dinero. Dinero real, porque existe el dinero. Sí. El dinero se usa para hacer estas cosas. No solo para pagarlas, sino también para hacer... Mejor de ejemplo usar el número uno, ¿verdad? Qué raro es verlo sin logo, de verdad. O sea, me encanta, pero también es raro. Y mira, también tiene... Por aquí la firma de Tyson Hes. Estoy fijándome en que todos los números la tienen. En plan, el número dos la tiene aquí. El número tres, ¿dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? Aquí. Vale, debajo de la zapatilla con el... El lego de Knuckles. Y luego el número cuatro, ¿dónde está? Joder, me está costando encontrarlo en el número cuatro, la verdad. Bueno, por ahí estará. Supongo. Por ahí... Estará. No lo encuentro. Pero bueno, youtubers, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid, comentad, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!